La aspirante a la gubernatura del Estado por la Coalición Unidos por Tlaxcala, Anabel Ábalos en Pualteca, compartió en sus redes sociales que se reunió con la familia y estructura política de Florentino Domínguez Ordóñez, reconocido militante priista, quien falleció en diciembre pasado por COVID-19. Anabel Ábalos reconoció el legado político de Florentino Domínguez, mejor conocido como El Profe. A través del siguiente mensaje, agradeció la confianza y respaldo que mostraron los simpatizantes de Florentino Domínguez, encabezados por su esposa Gabriela Sarmiento, para seguir construyendo alianzas de unidad. Quiero agradecer las muestras de unión y cariño que recibí de quienes apoyaron a mi querido amigo El Profe, Florentino Domínguez, y que hoy siguen adelante junto a su esposa, la maestra Gabi Sarmiento. Su legado ahora forma parte de la historia de Tlaxcala. Gracias por creer en este gran esfuerzo de unidad. La virtual candidata, Anabel Ábalos, fue postulada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Socialista y Alianza Ciudadana al gobierno del estado de Tlaxcala. Aán Morales, Ahora Noticias.